Vamos por fin con el nuevo, Catalizador Hidro, Neubinet. Ataquitos por la espalda. ¡No lo puedo evitar! No lo puedo evitar, ¿vale? No lo puedo evitar. A ver, ya que es el nuevo, vamos a parar aquí. A ver qué nos dicen sobre él. Al terminar de cargar su ataque cargado, Neubinet libera un fuerte torrente que inflige continuamente daño a Hidro en el área a los enemigos situados en una línea recta frente a su campo de visión. Y si pueden estar por la espalda, mejor, ¿no? Digo, mientras lo hace, puede moverse libremente y ajustar la dirección en la que apunta. Su habilidad elemental y su habilidad definitiva crean gotas primigenias. Y, al potenciar su ataque cargado, absorbe las que haya en cierta área para recuperar vida y al mismo tiempo acortar el tiempo de carga necesario. Y, además, su habilidad elemental también inflige daño a Hidro cargado de energía Neuma. Como siempre, más partículas. No, ¿verdad? Puede ejecutar una playa normal con esta. ¡Séptalo! ¿Qué va a dar Conte? Ojo, que vuela como Benty. Bueno, el torrente. Ya aparte de... Ya quitando lo que ya sabéis. De que el hecho de que con la misión, con Tartagnan, atacarle por la espalda... Y para mí, ya sabéis que ya ha perdido puntos. Lo sabéis. La parte de eso, siendo... Intentando como siempre ser objetiva... Os diría que la verdad... No me convence demasiado a mí el rayo este. Cosa que ya comenté cuando se vio el gameplay en el directo. ¡Sidense! ¡No restos para el vicar! ¡Sidense! ¡Sidense! ¡Enhanced! ¡Panimal Modulo 75! ¡Panimal Modulo 75! ¡Panimal Modulo 75! ¡Panimal Modulo 75! ¡Sidense! ¡Sidense! Eso no habría dicho yo. Digo... Newby Net, catalizador. A ver, es que el muchacho pierde muchos puntos por muchas cosas para mí. Ya lo sabéis. Aparte de la historia, es que es catalizador. Y ahora es cuando me decís... Sí, claro. Y Grío también. Ya, ya lo sé. Pero... Yo no lo he visto atacando por la espalda. Luego, por lo que veo, se confirma que le pasa un poquito como a Ascaramus, ¿no? Que... Vuela bastante fácilmente, muchacho. ¡Hombre! A ver, lo veo bastante polivalente. También es verdad que está ahí Yao Yao. Vamos a hacer una sin usar a Yao Yao. Es que yo lo siento. Pero me pasa un poco como me pasaba con Ascaramus. Que es que lo de elevarse y el rayito este... Como que no me acaba ni de convencer. No me acaba ni de convencer. Y si os dais cuenta, tiene que estar justo delante. Si. No. A ver... ¿Bueno será? Como todos. No digo yo que no. No veo... Pues eso. Como que él solito puede bastante. Pero la verdad, a mí personalmente, su gameplay no me acaba de convencer. Entre eso que es catalizador y que lo que he visto de él hasta ahora en la historia... Va a ser que no. Yo personalmente no voy a tirar por él. Lo siento, juez supremo, pero no me has convencido. Eso sí, toda la suerte del mundo, por supuesto, para todos aquellos que vayáis a tirar por él, por Jutao, por alguno de estos, o incluso por las armas. Ojalá que consigáis todo aquello que queráis. A ver, que también puede ser, como os dije, que luego una misión de repente me convenza. No sé si irme a explorar. Al menos, es que esa estatua de Anabel tan cerca que digo. Que me cuesta ir.